Esta pandemia ha irrumpido en la vida cotidiana de cada uno de nosotros y de las personas y en general en este caso en el mundo. Entonces tenemos que pensar en la sociedad como divididas en clases sociales. Entonces a todos no lo afectó de la misma manera. Esto de la desigualdad social también existe con la pandemia, no es que con la pandemia desaparece, sino que se acentúa mucho más. Es decir, las medidas tomadas por el gobierno están muy bien, porque nos protegen, pero de alguna manera también hay una desigualdad en cuanto a que hay sectores de clase media, por así decirlo, que de alguna manera pueden subsistir a este tipo de medidas. Pero aquel sector, los más vulnerables, las de clases sociales más bajas, se dificultan mucho por esto de tener que vivir el día a día, la changa, el manguito. Y son sectores que a lo mejor también hay un montón de otras problemáticas como hacinamiento en el hogar. Son varias cosas que a lo mejor los afectan desigualmente, digamos. En cuanto al trabajo social y el recorrer o visitar familias, no sé cómo se estará llevando a cabo durante esta cuarentena, pero ¿se ve reflejado algo de este aislamiento en cada familia, en cada hogar? Sí, por lo general los trabajadores sociales seguimos de alguna manera con los medios de protección y todo, haciendo visitas solo a aquellas personas que más lo necesitan. Es decir, no hacemos con las personas que de alguna manera tengan más necesidad, o las necesidades básicas insatisfechas, por así decirlo. Y seguimos trabajando, yo sé que el municipio también, nuestras colegas siguen trabajando. Y por suerte, esta realidad de la que hablaba anteriormente, en nuestro pueblo por ahí no se siente tanto, porque tenemos otros lazos sociales como la solidaridad, ¿sí? Desde los organismos públicos, como puede ser el municipio, ONG, clubes, digamos, todos están como, de alguna manera, solidarizándose con aquellas personas más vulnerables y que menos tienen, ¿sí? Entonces, como que ese lazo social, esa red de alguna manera de contención, tanto en lo económico como en lo material, de alguna manera ayudan en esta población más chica. La realidad que hablaba anteriormente es justamente en las poblaciones más, no sé, en Buenos Aires, en ciudades mucho más grandes. Acá de alguna manera se cubren las necesidades. Por allí, esto en cuanto a lo económico, pero en cuanto a lo que es violencia intrafamiliar, violencia de género, ¿también se sigue recibiendo cierto tipo de pedido de ayuda ante estas situaciones? Sí, por supuesto que cuando es puertas adentro, es decir, ahora tenemos unas medidas que es quedarnos en casa, la violencia no termina, es decir, la violencia de género continúa, entonces, y a veces hasta se acentúa mucho más, es decir, porque esta posibilidad de no poder salir, a veces se complica para las víctimas. De todas maneras, sé que hay una guardia ahora en casa de justicia, digamos, que se puede ir a hacer la denuncia o en la comisaría. Pero bueno, esto sí, de alguna manera, como que deja un poco más desprotegidas a las personas, mujeres víctimas de violencia, ¿no? Así que bueno, por eso digo, a las mujeres por lo general y a aquellas personas más vulnerables, son las más desprotegidas y están con una desigualdad social diferente, digamos. En caso de alguna familia, alguna persona que necesite de contención, de algún trabajador social o de alguien que les dé una mano, que los ayude, ¿cómo se pueden contactar? ¿Cómo se pueden comunicar? ¿Cómo pueden hacer este pedido al auxilio? Mira, desde el hospital tenemos hasta el servicio social, ¿sí? Está mi colega Marina Roga, y yo trabajo en salud mental, pero bueno, en cualquiera de los dos servicios puede encontrarnos o acudir a un centro de salud, digamos, donde están las enfermeras y agentes sanitarios que nos pueden después llamar a nosotros y nosotros o lo vemos en el centro de salud o lo vemos en su domicilio, depende de la situación, digamos, nosotros lo evaluamos a eso. Gracias. 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 Gracias.